hola a todos bienvenidos nuevamente en esta ocasión vamos a ver un tema muy importante y es cómo crear una columna en nuestro tablero de jira bien vamos a verlo cuando creas un tablero en jira o creas un proyecto normalmente por defecto el tablero viene con las columnas por hacer en curso y listo así como lo vemos acá pero es muy normal que yo tenga la necesidad de ser más específico para las incidencias que estén en un estado en curso puede ser que yo necesite especificar que está en desarrollo o puede ser que yo necesite especificar que está en pruebas o pueden haber muchísimas posibilidades es ahí donde surge la necesidad de crear nuevas columnas en nuestro tablero en este momento me encuentro en jira en el proyecto aprendiendo jira con el usuario llamado usuario 2 este usuario no es administrador de jira y tampoco es administrador de este proyecto muy importante decirlo ya que eso depende en los permisos que tengamos en el proyecto lo que podemos y lo que no podemos hacer bien vamos a verlo para crear una columna en un tablero lo que debemos de hacer es ir al botón de los tres puntos seleccionamos configuración del tablero y nos trae a la configuración acá en la parte izquierda hay una lista con todas las opciones que tenemos en la pantalla de configuración del tablero por defecto nos trae a la parte de general entonces vamos a seleccionar la segunda opción la que dice columnas seleccionamos y nos carga la opción de administración de columnas acá podemos ver que nos aparecen las tres columnas que tenemos en nuestro tablero por hacer en curso y listo y acá adentro aparecen unos cuadros que son los estados una cosa es la columna y otra cosa es el estado porque es importante diferenciarlo porque resulta que es posible crear una columna y a esa columna agregarle o asociarle dos o más estados diferentes por ejemplo yo podría tener la columna llamada en curso y asociarle dos estados diferentes un estado llamado en desarrollo y un estado llamado en pruebas o asociarle dos o más estados distintos entonces es importante diferenciar un estado de una columna una columna es simplemente un espacio visual por donde yo voy a ir pasando las incidencias de mi proyecto en cambio un estado es esa actividad específica que se está realizando o se va a realizar sobre una incidencia en un momento dado inclusive el estado lo podemos encontrar como un campo directamente asociado a una incidencia entonces son dos cosas muy diferentes bien entonces veamos cómo crear una columna si miramos acá en esta parte derecha vemos que hay dos botones uno que dice añadir columna y otro que está opaco que dice añadir estado está opaco porque no tenemos permiso para utilizarlo dice sólo los usuarios que tienen permiso de administrador del proyecto pueden añadir estados a este tablero seguir aquí mismo nos da digamos el mensaje para poder añadir estados tenemos que ser administradores del proyecto en el que estamos trabajando en este caso aprendiendo jira de hecho nosotros somos administradores de este tablero el tablero aj pero una cosa es el tablero y otra cosa distinta es el proyecto este tablero llamado tablero aj está dentro del proyecto llamado aprendiendo jira y para poder añadir estados tenemos quizá administradores del proyecto no basta con ser administradores del tablero si venimos acá general acá vemos que nosotros somos administradores de este tablero acá está usuario 2 usuario 2 es el usuario con el que estamos trabajando es administrador del tablero pero no administrador del proyecto y por eso acá en las columnas no nos deja añadir estados bien miremos entonces cómo añadir una columna supongamos que queremos añadir después de la columna en curso una columna que se llame en pruebas como lo hacemos entonces nos vamos para este botón en la parte derecha que dice añadir columna y de inmediato vemos que ya se creó una columna después de la columna en curso y nos aparece acá habilitado este campo donde dice nueva columna para que le pongamos el título vamos a ponerle como título en pruebas damos clic por fuera y vemos que ya quedó creada la columna en pruebas pero también vemos que hay un mensaje que nos da jira acá que dice esta columna no aparecerá en el tablero sin un estado es decir podemos crear nuevas columnas pero si no le asociamos un estado no aparecerá en el tablero vamos a verlo aquí ya quedó creada la columna vamos a regresar al tablero y vemos que en el tablero todavía tenemos tres columnas por hacer en curso y listo entonces nos falta agregar el estado vamos a regresar acá en los tres puntos seleccionamos configuración del tablero y vamos a ver cómo añadir un estado para que esta columna nos pueda aparecer en el tablero lo primero que tenemos que hacer es que este botón de añadir estado nos aparezca habilitado para eso tenemos que darle permisos a este usuario llamado usuario 2 para que sea administrador de este proyecto llamado aprendiendo jira como lo hacemos muy sencillo voy a cambiar de navegador en este caso estoy en el proyecto aprendiendo jira logueado con el usuario llamado usuario 1 jira tutoriales el cual es administrador de jira y también administrador de este proyecto aprendiendo jira nos vamos acá abajo a la parte de configuración del proyecto damos clic y acá seleccionamos la opción que dice personas vemos que usuario 2 hace parte de este proyecto y tiene asociado el rol llamado usuario jira este rol no tiene permisos para administrar proyectos seleccionamos la canalista desplegable y vemos que hay un rol que yo cree previamente que se llama administrador de proyecto este rol que yo cree tiene asociado el permiso para administrar proyectos en el esquema de permisos de este proyecto aprendiendo jira entonces simplemente lo seleccionó y con eso ya el usuario 2 tiene concedido el permiso de hecho podemos venir acá a la parte de permisos acá donde dice permisos para mirar cuál específicamente es el permiso que estamos asignando y nos referimos a este que se llama administrar proyectos vamos a mirar qué roles tiene asociados damos editar permiso esto para editar permisos tenemos que ser administradores de jira de toda la plataforma en este caso este usuario lo es y por eso me permite ingresar a esta parte editar el esquema de permisos vemos claramente que este permiso para administrar proyectos está concedido a un rol que se llama administrador de proyecto que fue el que acabé de asociar al usuario 2 este rol lo cree yo y se lo asocié acá en el esquema de permisos con esto el usuario ya podrá añadir el estado añadir nuevos estados en el tablero vamos a verlo cambiamos nuevamente navegador aquí ya estamos otra vez con usuario 2 refrescamos el navegador y vemos que el botón de añadir estado ya nos aparece habilitado bien entonces damos clic en el botón añadir estado y nos pregunta por el nombre del estado el nombre va a ser el mismo de la columna pueden ser diferentes en este caso lo va a poner igual viene acá abajo nos aparece la categoría en esta categoría vemos que puede ser por hacer en curso o listo son tres categorías que tenemos en jira en este caso el estado que estamos creando se llama en pruebas y corresponde a la categoría en curso así que la dejamos como está en curso y le damos clic en el botón añadir bien vemos que el estado ya está creado y por defecto aparece acá en la parte derecha se llama en pruebas y este espacio en la parte derecha se llama estados sin asignar bien entonces lo que tenemos que hacer es arrastrar con el mouse este estado hasta la columna donde queremos ubicarlo bien aquí ya tenemos las cuatro columnas con sus correspondientes estados vamos a regresar al tablero a verificar que ya nos aparezca esta nueva columna llamada en pruebas miremos regresar al tablero y acá vemos ya tenemos cuatro columnas por hacer en curso en pruebas que fue la nueva columna que creamos y la columna listo vamos a mirar vamos a trasladar este error hasta la columna en pruebas por ejemplo aquí ya podemos tener incidencias en esta columna si damos clic a la incidencia vemos que acá el estado como lo dije al principio vemos que el estado es un campo que aparece asociado dentro de la incidencia acá lo podemos ver en pruebas y ese estado representa una actividad que se está realizando con una incidencia en un momento dado bien cerramos la incidencia y regresemos a la configuración del tablero acá en los tres puntos configuración del tablero también mencioné que podríamos tener estados diferentes en una misma columna por ejemplo acá en la columna listo podemos tener otro estado que se llame por ejemplo descartada ya tenemos el estado llamado finalizada podemos tener un estado llamado descartada vamos a crearlo damos nuevamente clic en el botón añadir estado vamos a poner el nombre descartado y acá en la categoría vamos a seleccionar listo sí porque es un estado final le damos clic en añadir y hemos creado el estado ahora lo arrastramos a la columna listo y vemos que nos permite tener dos estados diferentes en una misma columna lo que nos permite ver más claramente la diferencia entre el estado y la columna si la columna simplemente es un espacio en el tablero por el cual vamos moviendo las incidencias mientras que los estados son situaciones en las que se encuentra la incidencia el estado está asociado directamente con la incidencia y representa una actividad que se está realizando en un momento dado con dicha incidencia de hecho la podemos ver como un campo asociado a la incidencia bien vamos a mirar cómo queda regresamos al tablero vemos que tenemos las mismas cuatro columnas pero cuando vamos a arrastrar una incidencia específica por ejemplo está aj 39 cuando arrastramos esta incidencia vemos que se nos activan estas líneas punteadas y en la columna listo que es la última aparece en dos estados diferentes uno que dice don o sea listo y otro que dice descartado que fue el que acabamos de crear entonces cómo sé yo en cuál estado lo quiero poner miren que cuando posiciono esta incidencia sobre el recuadro que dice don se pone en verde indicándome que esta incidencia va a quedar en ese estado si lo bajo al recuadro que dice descartado vemos que ese recuadro esa línea punteada se pone en verde entonces claramente nos muestra dónde en qué estado vamos a poner esta incidencia en esta columna por ejemplo esta vamos a llevarlo al estado descartado acá abajo vemos que se pone en verde y la soltamos si le damos clic a la incidencia que acabamos de mover que fue la aj 39 vemos que aparece en el estado descartado bien cerramos la incidencia finalmente es importante mencionar que todos los proyectos en gira tienen un flujo de trabajo y el flujo de trabajo de un proyecto en gira es el conjunto de los estados en los que pueden estar las distintas incidencias y las transiciones que éstas pueden realizar entre esos estados y cuando creamos nuevos estados en un tablero lo que estamos haciendo es añadiendo sus estados al flujo de trabajo de nuestro proyecto donde podemos ver el flujo de trabajo de nuestro proyecto nuevamente nos vamos al botón de los tres puntos y seleccionamos la primera opción de configuración del tablero acá en la parte de columnas bajamos y vemos donde dice usar flujo de trabajo simplificado acá en esta primera parte nos dice el flujo de trabajo y se nos marca en azul como un enlace es acá en este enlace donde al dar clic gira nos va a mostrar el flujo de trabajo que está utilizando este proyecto aprendiendo gira resulta que hay dos tipos de flujo de trabajo flujo de trabajo personalizado si uno mismo puede crear sus propios flujos y el llamado flujo simplificado por defecto cuando se crea un proyecto en gira este va a utilizar siempre el flujo simplificado de trabajo acá simplemente queremos mencionarlo y mostrar el flujo de trabajo ya que estamos creando estados pero esta parte de este tema del flujo de trabajo es bastante amplio y daría para toda una lista de reproducción que espero pueda hacerla y explicarla pronto bien para poder ver este flujo de trabajo tenemos que ser administradores del proyecto en este caso ya somos administradores ese permiso lo concedimos a este usuario para poder tener habilitado el botón de añadir estado y también es necesario para poder ver el flujo de trabajo bien vamos a verlo le damos clic acá donde dice flujo de trabajo y nos trae a esta pantalla donde dice esquema de flujo de trabajo simplificado de software acá tenemos dos opciones lo podemos ver como texto o como diagrama bien para que sea más claro vamos a verlo como diagrama entonces damos clic acá en diagrama y se nos abre este diagrama que es el flujo de trabajo de nuestro proyecto acá dice flujo de trabajo simplificado de software para el proyecto project aj que es el proyecto en el que estamos trabajando bien acá en estos botones lo podemos hacer más pequeño o más grande según nuestra necesidad y acá nos muestra los estados que tiene nuestro proyecto todo o sea por hacer en pruebas que fue el estado que creamos estos cuadros son los estados en curso o in progress descartado que fue otro que creamos y listo el punto de partida es este siempre que se cree una incidencia va a quedar en estado por hacer en este estado y esta es la transición de crear una incidencia bien y estas flechas que son las transiciones nos indican de qué estados origen a qué estados destinos pueden pasar nuestras incidencias en este caso vemos que puede pasar de todos los estados al estado todo por hacer de todos los estados al estado don y así sucesivamente es decir de todos los estados a todos los estados es por eso que podemos arrastrar nuestras incidencias desde cualquier columna hacia otra columna cualquiera sin ningún problema el flujo de trabajo nos permite hacerlo entonces cada que creemos un nuevo estado o lo eliminemos estamos desagregando o eliminando estados de este flujo de trabajo lo estamos editando bien como dije este es un tema muy extenso y sólo lo menciono ya que estamos creando estados en nuestro proyecto bien vamos a darle cerrar a cada parte de abajo y vamos a volver al proyecto y finalmente mencionamos que es posible cambiar la posición de las columnas simplemente arrastrándolas desde acá por ejemplo podemos hacer que aparezca primero pruebas e inclusive que aparezca primero en pruebas y luego por hacer si regresamos al tablero vemos que la primera columna es pruebas luego sigue por hacer hemos cambiado el orden volvamos a la configuración vemos entonces que podemos arrastrar las columnas para cambiar la posición bien y con esto hemos terminado el tema de cómo crear una columna en un tablero en jira espero que este vídeo te sea de utilidad si te gustó el vídeo dale like suscríbete al canal no olvides darle click a la campanita para que youtube te notifique cuando suba el próximo vídeo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo y 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 ¡Gracias!